De la prensa por asistir a esta invitación que le hicieron el día de hoy el verdadero líder y ganador de Caleta, Javier Ramírez donde vamos a hacer precisiones con respecto a muchas especulaciones que se están haciendo en las redes sociales y en algunos medios de comunicación Paso a leer la nota de prensa El pasado viernes 13 de octubre, el partido revolucionario moderno dio a conocer los resultados de las encuestas que fueron realizadas en la provincia de la Romana donde participaron los candidatos a diputados y alcaldes En el caso específico del Distrito Municipal de Caleta donde resultó ganador el máximo líder de esta demarcación, Javier Ramírez mediante la resolución 058-2023 ¡Bien! 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 Y con iniciales de cada una de las páginas por los 7 miembros que componen la Comisión Nacional de Elecciones Internas y sellada con el logo del Partido Revolucionario Dominicano Moderno En el día de ayer fuimos convocados por el Presidente Nacional de nuestro partido para decirnos que en la encuesta realizada en el Distrito Municipal de Caleta hubo un error con respecto a los resultados emitidos en la resolución 058-23 la que me da como ganador y que dicho error consiste en que el ganador había sido la otra parte que participó en las encuestas En la resolución antes mencionada en su consideración primero establece cito que esta Comisión Nacional de Elecciones Internas procedió a analizar los resultados presentados por las referidas empresas encuestadoras que estaban participando en este método de elección y quiero volver a repetir esta frase porque de esto depende esta nota de prensa Cito nuevamente el décimo primero considerando que esta Comisión Nacional de Elecciones Internas procedió a analizar los resultados presentados por las referidas empresas encuestadoras ¿Cómo es posible que el considerando antes mencionado pueda afirmar que dichos resultados fueron analizados verificados y firmados por los siete miembros de la Comisión Nacional de Elecciones Internas lo que da por sentado que estos resultados son fidedignos hoy quieren decir que hubo error más bien esto lo que demuestra es que continúan las viejas prácticas del otro lado partido donde el dedo señalador en las candidaturas es una práctica común que para complacer a un grupo se quiere imponer un candidato que no tiene los números ni la aceptación en la demarcación territorial que aspira el aval que tenemos para afirmar lo antes expuesto es el resultado de la convención realizada el pasado primero de octubre del presente año obtuvimos una votación mayoritaria de 932 votos y ellos 498 votos lo duplicamos en votación popular sacando los dos vocales que se estaban disputando en esta convención lo que demuestra que nosotros somos el verdadero liderazgo y es que el deseo que tiene Caleta es ser dirigida por Javier Ramírez y surgen preguntas que le advertí ayer al presidente nacional del partido pueden los candidatos que participaron mediante encuesta creer en estos resultados y en la comisión nacional de elecciones internas cuando de manera parcializada y sin pensar en las consecuencias que esto podría tener dentro de nuestro partido están tratando de imponer un candidato que no goza de la simpatía en el electorado del distrito municipal de Caleta solo por ceder a chantajes y presiones de un grupo que todos sabemos quienes son ¿cómo explicar un supuesto error de esta magnitud? ¿acaso esa comisión no ha pensado en las repercusiones políticas que va a acarrear esta decisión? en caso que decidan imponer una candidatura diferente a lo establecido en la resolución 5823 donde Javier Ramírez es el ganador de la encuesta que se hizo en Caleta ¿cómo quedará el PRM ante la opinión pública nacional? ¿crear una avalancha de impugnaciones si toman esa decisión? son preguntas que dejo para que reflexionen el partido y la sociedad dominicana que votó por un cambio y un partido moderno quiero concluir haciendo un llamado al presidente de la república que no deje que se cumpla el presagio de un partido de oposición que dijo que iríamos en fila luego de las encuestas que no permita que se imponga la voluntad del dedo y acuerdo entre grupos y que se respete la decisión de la resolución 5823 donde Javier Ramírez es el ganador legítimo de Caleta a los caletenses y a todo el país a que visiten la página web del partido revolucionario moderno que es la siguiente prm.org.do y busquen la resolución 5823 en la tercera entrega donde da como ganador legítimo a Javier Ramírez muchas gracias antes ya presentaste a Javier Ramírez vamos a permitir si tienen el nacional de elecciones internas y no se la presentaba a nadie más sin embargo quiero poner en conocimiento la opinión pública que nosotros el día 8 de septiembre hicimos una encuesta en el distrito de Caleta ellos decían que la encuesta se iba a hacer el día 12 estamos hablando de cuatro días antes y me permito decirle que decían estos datos en una convención interna del PRM ¿por quién de estos candidatos usted votaría? estamos hablando dentro del partido y dice lo siguiente Javier Ramírez en esta encuesta obtuvo el 64.15 de lo que fueron consultados y Turri Reyes el 35.85 pero ahí no se quedó la encuesta vamos a dar fuera del partido ¿por quién de los precandidatos alcalde de Caleta usted votaría en las próximas elecciones? estamos hablando en el universo de votantes de Caleta no de los candidatos sino con la Comisión Nacional de Elecciones Internas esto llama a pensar lo que uno entienda o lo que uno quiere se le está dando mucha vuelta ¿pero es una violación a lo que ellos ordenaron? se le está dando perdón yo a Luis Reyes de Tónico en el Pueblo y Reyes Niño se le está dando mucha vuelta pensamos nosotros como medio de prensa a todo esto cuando ustedes hablan de que hay personas detrás de quienes ustedes están hablando se está hablando del mismo partido PRM que no quieren que el presidente de la república vuelva a reelegirse me imagino porque es un problema interno de ustedes es esto se habla del grupo de los cinco se habla de fulano ¿qué es lo que sucede? o sea ¿de quién se trata? mencionaste mencionaste el grupo de los cinco permítame decirle que en esa invitación que lo hicieran eso tenemos que reconocerlo la estructura partidaria estaba respaldando a Javier Ramírez de manera contundente y se lo hizo saber José Ignacio Paliza los actores que están detrás de esto son actores internos dentro del partido revolucionario moderno que hoy no lo vamos a decir por un asunto de prudencia vamos a ver si todo se queda tal y como está porque hasta ahora son rumores no hay nada certificado sino en los próximos días le estaremos convocando para dar por decir los nombres y apellidos de estos actores ayer hicieron caravana sí buenos días gracias a todos ustedes gracias a ustedes por acactar este llamado que le hemos hecho aquí el equipo de Javier Ramírez si no si bien es cierto es el día primero de octubre el cual el distrito de Caleta se presó en la urna el equipo de Javier Ramírez tiene el de la meta que nos pusieron nos puso el partido un 115% de la meta que nos puso el partido o sea que sobrepasamos la meta solamente el equipo de Ramírez el cual lo tuvimos los dos vocales que nos estábamos diputando verdad que están en el equipo de Ramírez está Gracie Piña está Santiago Hueva o sea que hay que se presó pero también se presaron los siete miembros nacional el cual nosotros confiamos en ellos que con su firma ellos dicen que yo soy el candidato electo para para representar la boleta del PRM aquí en el distrito de Calé que nadie le quede duda por nada en la vida vamos a permitir además no es por nada en la vida es que nadie está por encima de la ley y si hay una comisión nacional aquí no hay un miembro que no tuvo de acuerdo y hay un párrafo que el decimo primero el decimo primero que dice que fue chequeada no hay duda señores miren todas sus páginas están firmadas Ramírez usted que ha sido sacrificado en varias ocasiones en el hipotético caso que la comisión nacional de elecciones internas del partido quiera volver a darle otra estocada que piensa hacer el equipo de Javier Ramírez yo pienso que que no va a ser posible que sea tocada para eso tenemos las leyes de la república y tenemos un tribunal bien 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 aquí dice este documento que fue evaluado y rectificado pues nada a los muchachos de la prensa gracias por hacer el partido tiene que prepararse tiene que prepararse porque nosotros no vamos a permitir que sea sacrificado por favor una vez más Javier Ramírez bien bien bien